Música Yo soy un caficultor y me encanta la pesca. Matías todo el tiempo quiere estar pescando. Cuando no quiere hacer la tarea le digo, si no hace la tarea no lo lleva a pescar. Y otras veces me dice, no voy a hacer la tarea si no me lleva a pescar. Nos mantenemos diario en esas. Fuera de sacar un pez, es a disfrutar del agua, de la naturaleza y de todo el sitio, el entorno que hay alrededor de un río, de una quebrada. Eso no es que lo enseñen ni que nada, sino que uno nace. Eso lo lleva uno a la sangre. Música La cáscara, primero sale pues de la máquina, que lo que es la cáscara, que es la pulpa, al fermentarse eso da fermento con el agua. El café tiene una baba que es, le llamo pues el musílago. Se sacaba con agua y entonces eso contamina mucho porque eso es una baba y eso fermenta, eso da un fermento en las quebradas y eso contamina el agua. Para uno bañarse en la quebrada le tocaba ya los zapatos, no le podía quitar los zapatos porque era de la contaminación. Bueno, la central sí es una gran, toda una gran obra que hicieron por la comunidad. Aportamos a la protección de las aguas y al medio ambiente. Estamos los cafeteros, los pequeños cafeteros, también le aportamos al medio ambiente. ¡Gracias!